Los abandonos siguen apareciendo. ¿Qué situación tan difícil para los animales? En esta oportunidad, la historia es acerca de Toro, un perro de 5 años que fue rescatado y ahora reside en el refugio Hamstead Animal Shelter en Nueva York, Estados Unidos. Resulta que este hermoso animal fue encontrado con unas cadenas que no le permitían salir del lugar en donde se encontraba. Esta situación tenía cerca de un año. La supervisora de la perrera y colocación en Town of Hamstead Animal Shelter, Melissa Fogarty, tiene en su mente siempre el día que llegó Toro al refugio. Estaba muy nervioso y siempre con una coraza para evitar a las personas. Pero esto ya cambió y solo vive para abrazar a todas las personas. Melissa dijo, cuando llegó por primera vez, estaba muy nervioso y se cerró. Se ha vuelto más cómodo con la gente a la que está acostumbrado, pero todavía está un poco nervioso en el entorno del refugio. Cuando llegó, todo parecía indicar que los nervios lo dominaban, pero el amor que ahora tiene para dar es infinito. Melissa cuenta, el abrazo ocurrió probablemente a los 15 minutos de haberlo dejado suelto en nuestro patio de juegos lateral. Simplemente se arrastró hacia mí, se subió a mi regazo y se apretó contra mi pecho. Desde allí creció y ahora abraza a todos sus amigos aquí. Aunque a veces los nervios aparecen, termina por estar tranquilo, porque sabe que está seguro en el lugar en donde se encuentra ahora, teniendo comida y techo. Siempre que este hermoso perro sale de la perrera, lo primero que hace es ir a abrazar a todas las personas que se atraviesan en el camino. Toro tuvo la oportunidad de haber sido adoptado en enero, pero hace poco lo regresaron al refugio. Parece que no encajó en la familia, algo muy difícil de creer. Una vez más está en adopción, esperando que aparezca la familia correcta. Por su actitud, Toro necesita ser guiado con algún entrenador para que pueda tener las conductas de un perro de caza. Es decir, cumplir las reglas de la caza. Algo que le puede ayudar es que cuando sea adoptado, la única mascota de esa familia que se lo lleve sea él. Melissa agregó, Honestamente, creo que no ha sido adoptado porque es una mezcla de pitbull de mediana edad que vive en un refugio municipal de alto consumo. Se pierde en este mar de perros que no se ven bien en sus perreras. Todos tenemos fe de que Toro será adoptado algún día. Pero no dejamos de exhortar a las personas para que dejen de abandonar a los animales y traten siempre de buscar ayuda. Por muy difícil que esté la situación, es mejor buscar ayuda que abandonarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!